Bueno, señora, porque supongo que no se referirá a la faena que nos han hecho ustedes. Imagino que Mariana tendrá sus razones juveniles para jugar al escondite con Fernando. Pero quizá es un poco fuerte que usted y yo juguemos al orillo. ¿Para orir? ¿No estoy para nada más si te quiero? Ni yo. Puedo sembrárselo. No muerdo porque el aire no se deja morder, pero no por falta de ganas. ¿Por qué has hecho eso, Mariana? ¿Y tú? ¿Por qué esta noche ya no eres el de esta tarde? ¿Y por qué has vuelto a sembrar de nuevo? Pero Mariana... Sé lo que me digo, no estoy loca. Y si no estuviera tendría esto la culpa. Por lo demás le advierto. Lo que sí he venido ha sido porque Fernando se empeñó en buscarlas, pensando con sagacidad. Que si no habían ustedes acudido al concierto, se habrían metido en un espectáculo... Cualquiera. Y que el coche estacionado ahí fuera, nos denunciaría al sitio, fácilmente. Claro, claro. Pero si no, no habría venido, ¿sabe usted? Sí, sí. ¿Por qué hay mujeres que creen llevar a los hombres atados al carro de su belleza? Pero también hay hombres que no se dejan atar al carro por muy carro de la belleza que sea el carro... ¿Qué, tío Ezequiel? Se atascó el carro. Ay, perdóneme, Ezequiel. Me decía usted algo, ¿verdad? Sí, pero como usted no me atendía y esa señora no puede oírme, ¿para qué iba a seguir? Discúlpeme. ¡Vamos, señores, vamos! Por lo demás, ya no es hora de hablar, porque va a empezar la función. Y si me he perdido el concierto, no me perderé la película. Se lo prometo. ¿Qué te ocurre, Mariana? Nada, no me ocurre nada. Pero oye, mujer, chiquilla... ¡Déjame! ¡No me hagas! ¡No me toques, no me mires! ¡Vámonos! ¿Qué dices? ¡Mariana! ¡Venga, vamos, te agnotirme! ¿Pero qué le ocurre? ¿Por qué me mira de pronto con tanto amor y después me mira otra vez con odio? Ezequiel. No se molesten ustedes en seguirnos. ¿Qué ha... Son los negros. Y ya le he dicho algo antes. ¡El mí! Sí, señor, dando la última curva y ahí estamos. Y ahora, ahora, hombre, este es el nuevo aspirante, ¿eh? Sí, señor. Tiene un poco cara de tonto, ¿eh? ¿No le gustan los aspirantes con demasiada cara de vistos? A ver, acérquese. En un interrogatorio misterioso, acuérdese de las respuestas. ¿De dónde es usted? De Soria. ¿Qué color prefieres? El gris. ¿Cómo se limpian los cuadros a luz? Con agua y jabón, señor. ¿Se conoce usted los principales trayectos ferroviarios de España? Hoy empezar a enseñárselo, señor. ¿Qué come el omur? Aceite y carne es muy frita, señor. ¿Cuántas horas duele usted? Uy, igual me da dos que quince. ¿Sabe usted poner inyecciones? Sí, señor. ¿Le molestan a usted las personas un poco nerviosas y algo desequilibradas? No, señor. Esa clase de personas me encanta. ¿Te ha asustado el tiro? No, me produjo más bien una sensación agradable. Muy bien, muy bien. Oye, Fermín, señor, me parece que este chico nos va a valer, ¿eh? Ya le dije a señor que le iba a gustar. Oye, tenlo todo preparado que dentro de cinco minutos salimos para San Sebastián. Sí, señor. Sí, señor. El plato. El plato. ¿Estoy yo loca? ¿O has dicho que te vas a San Sebastián? Las dos dos, aquí cae. Insiste por ese camino, El plato. Insiste por ese camino. Que algún día acabarás por decir algo ingenioso. Que ya tus sarcasmos ni me hielen ni me ofenden. Y yo me pregunto, ¿y no te podrías ir a San Sebastián otra noche cualquiera que no fuese la noche de hoy? ¿Y por qué en la noche de hoy no debo irme yo a San Sebastián? Porque esta noche van a venir los ladrones. Te los estoy anunciando desde lunes. Y no me lo discutas. No me lo discutas. Que ya sabes que a mí no se me puede discutir. Ya, ya. Y no pienso discutirte. Aíslame, Fermín. Sí, señor. Aíslándote, no evitarás que los ladrones vengan. Pero dejaré de verte y de oírte, Micaela. Bien está. Cuando yo digo que esta casa es una casa de locos, irse así a San Sebastián. Esta noche, justamente esta noche que tocan ladrones. Menos mal que vigilo yo y vigilan mis perros. ¡Caí, a ver! Que si no fuese por nosotros tres, ¿qué sería de todos ellos? ¿Y quién es eso? Es la hermana pequeña del señor. ¿Y qué es eso de que esta noche tocan ladrones? Pues que se peñan que todos los sábados vienen ladrones. Esa. Porque es sábado y tiene que cenar. ¿Y por qué cena vigilando? Porque no va a vigilar sin cenar. ¿Te parece más que vigile? Y a mí también. ¿Pero podemos nosotros remediarlo? Pues no. Pues, ah bueno, por eso. Y ahora, a dejarse de lo que se dispuesto y a su gusto. ¿Pero haces demasiado deprisa? Es mi genio. ¿Pero te hago mal? No. Ah bueno, por eso. Este debe ser el criado nuevo, ¿no? Pues con la pinta no parece gran cosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Que piensa algo? ¿Que no decían nada? Ah bueno, por eso. Y esta es otra loca de la familia, ¿claro? No. Esa es la señorita de compañía de Nuna Micaela. Y está en su juicio. ¿Está en su juicio? Sí. Es que ha notado usted algo raro en ella. ¿Cómo que sí ha notado algo raro? Pero es que usted no nota nada oíndole a hablar. Yo es que ya lo distiéndolo. Aposurrado como estoy. Ah claro. No aguanto aquí ni ocho días más. En dos días me veo en un manicomio. No sea usted pesimista, caramba. Ahí va. Dos minutos para la salida del tren de San Sebastián. Tengo que arreglarlo todo en un vuelo. Pero, oiga usted. Eso de San Sebastián, ¿qué es verdad? Hombre, claro. Como que rara es la noche que no viajamos a alguna parte. Como se aburre de estar en la cama, tiene necesidad de viajar. ¿Y sin moverse de la cama? ¿Qué hay que ver? Pues, para viajar acostado, es para lo que usted tiene que aprender los horarios y trayectos ferroviarios. Tocar la campana, la salida del tren de cada ciudad, a la hora exacta. Y cantar los nombres de todos los sitios por donde pasemos. Venimos, Micaela. Porque si nos fuéramos, no andaríamos de fuera adentro, sino de dentro afuera. ¡Uuuh! Y ya está armándose el hija de música. La mamá también le gustaba mucho. Teníais dos iguales. No duermos. Acércate. Ah, como tenías los ojos cerrados. Me desperté al llegar a Torrelodón. Pero aunque no hubiera sido así, me habrías despertado tu voz, tu voz, que está siempre dentro de mí. Más te valía, Eduardo. No, levantarte y marcharte a Torrelodón es de veras un día que hiciese sol. No, levantarme. Bien sabes que eso solo depende de ti. Que por ti renuncié a todos los del mundo el día que llegaste del internado de Budeo. Y te pedí en vano que iluminase mi reciente Budeo. Y seguiré insistiendo mientras tú no... ¡Ay, bueno! Ya veo que no se puede hablar contigo. Te hubiera hecho compañía esta Villalba, pero le tengo miedo al revisor. Ya sé lo que te pasa, niña. No te preocupa aquí ningún ladrón mientras tú ya me caer a vigiles. Y ahora darle una vuelta por el jardín con Caín y a ver. No temas nada. Viajar hoy. Ponerse en viaje hoy. Os digo que este acabará como acabó Cecilio. ¡En un manicomio! No llores más. Que nadie te lo va a agradecer. Ni tus pestañas, ya que no sea por tierras de Tolero. ¡Con el vino que hay en Arganta! Buenas noches tenga el señorito. ¡Hola, Fermín! ¿Cómo estás? Pues como siempre, ruta, señor. Hoy ya tocamos al Sebastián. No pegaré el ojo hasta las 10 de la mañana. No te canse, Fermín. Con la venia del señorito. Estoy hasta el pelo. No sé si podré aguantar más los días que me quedan antes de que esta, que es la que me va a sustituir, se imponga a mi puesto. Porque me estoy contagiando, señorito. ¿Qué me dices? Pequeñas cosas. Pero por algo se empieza. Ahora no hago más que subir y bajar las escaleras y tengo que contar los peldares. No me estoy. Mira, Fermín. ¿Quieres pasar mi servicio? Si el señorito quiere lo que es por mí, en cuanto deje a estar en mi puesto. Mira, Fermín. Dígame el señorito. Está dicho. Toma. El anticipo del primer mes. Gracias, señorito. Sí, 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 sí. Dígame, señorito. Oye, un momento. Necesitaba de ti para cierto asunto. ¿Dónde podríamos vernos a solas sin que nadie nos venga? Abajo, en la biblioteca. Pues anda, que ahora voy a ir yo. Perdón, señorito. Pero ahora voy a dar una vuelta al señor. Y ahora abajo. Sí. Para hoy la caen. Y ahí les tenéis. ¡Cálleme! 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 ¡María! ¡He's a barrio!